Esta semana comenzó la paralización de funcionarios de la atención primaria de la salud de Linares, quienes marchaban desde la Alameda hasta el municipio para exigir sus derechos. Tras no llegar a acuerdos, organizaciones competentes intentaron mediar la situación de conflicto. Hoy día se viene una situación súper importante, una reunión a las 2 y media, en donde va a estar el servicio de salud para poder establecer las bases de este concurso interno, lucha que ha levantado esta comuna de Linares y ha sido apoyado con la Confusama a nivel nacional, en donde ha tenido que intervenir el subsecretario de reas asistenciales, en donde ha tenido que intervenir el director del servicio de salud, buscando que las bases no sean discriminatorias, que ningún trabajador se deje fuera, que se priorice su experiencia antes de cualquier otro cargo que se quiera asignar. En la instancia intentaron plantear los puntos de conflicto para lograr llegar a un acuerdo respecto a la Ley de Alivio de los Trabajadores. La Confusama hoy día plantea que lo que se está generando es un concurso interno con horas de dotación comunal. No se están concursando cargos personalizados para cada trabajador. Por lo tanto, las bases del concurso de nuestra comuna estaban definidas por cargo y por centro, lo cual no está ajuste al reglamento de la ley. Es eso lo que nos plantea la Confusama, es eso lo que defiende hoy día el Gremio de Salud de la Comuna de Linares, y lo que estamos defendiendo a nivel nacional son los trabajadores de APS, que estas bases sean justas, no discriminatorias y que se tienen que trabajar por dotación. Desde el municipio también se pronunciaron. Reconocieron que llegaron a algunos acuerdos, pero no fueron suficientes para terminar con la paralización. Nos hemos encontrado siempre dispuestos a dialogar. Se han instalado distintas mesas de trabajo en las cuales el día de ayer contamos con un mediador del Servicio de Salud del Maule. A raíz de esto, llegamos a algunos acuerdos cediendo a muchas de las peticiones que la FUSAM nos hacía. Pero nos queda la sensación que de parte de ellos no hay una voluntad de negociar. Por lo tanto, mi llamada en este momento es a los funcionarios a que retomen sus funciones, ya que con un paro de tantos días, a los únicos que estamos perjudicando son a nuestros usuarios y a quienes nos debemos. Compleja situación que debería estar subsanada durante estos días, el objetivo es que lleguen acuerdos para que se retome la atención primaria de salud en Linares.